Damos vuelta a la página, la vamos a presentar a ella en un día muy particular porque, bueno, lo pasó horrible. Ustedes se acuerdan la intoxicación por dióxido de carbono de ella, de su familia, de su chiquita, de esa Giovanna que es un ángel. Está la señora María Fernanda Callejón con nosotros. La recibimos con un aplauso. Hola, Fer, hermosa. Bien, bien, qué lindo tenerte en confrontados. Y, bueno, dijimos, queremos hablar con Fer, que en su momento no hablamos de este tema. Y, bueno, nada, ha pasado el tiempo, han pasado ya 30 días, si no me equivoco, por allí y está celebrando la vida. Yo no llevo la cuenta. Claro, claro. No, no, no. Es un mal trago, por supuesto, para nosotros, pero no quiero ni recordarlo. Estoy espantando, por favor. Me hizo mucho, mucho daño. La verdad que fue horrible. Nunca imaginé que me iba a pasar. Y, viste, hay cosas que no me detengo ni un instante. O sea, para mí fue una súper oportunidad. Claro. Que nos dio la vida de estar juntos. Ya lo recontra conté. Sí, obvio. Obviamente no tuvimos nosotras la oportunidad. Sé que me llamó todo el mundo. Hasta el día de hoy, que por ahí agarro el WhatsApp y lo quiero limpiar, y hay mensajes que dije, ay, no contesté, pero fue... No, a mí me contestaste. A mí me contestaste. No, me contestaste. Y quizá, digamos, para ver el vaso medio lleno de la historia, ¿no? Y no llevarte a lugares donde no querés volver. A mí lo que más me impactó de todo lo que contaste es el lugar, el rol que le diste a tu chiquita en este milagro. La heroína. La heroína. Mi súper chica. Y sí, sí, no es que yo le di el lugar. Si no fuera por ella, nosotros no nos hubiésemos... Ya estábamos en un estado tan grande de confusión y teníamos tanto monóxido en sangre que si ella no se hubiese manifestado... Uno después, obviamente con todo lo que pasó después, empecé a leer cantidad y cantidad y cantidad de testimonios que aparecían en mi solicitud de mi cuenta de Instagram. Y bueno, algunos con finales como el nuestro, feliz, por supuesto, y muchos otros no. Esto es una cosa silenciosa, todo el mundo lo sabe. Que pasa mucho, además. Es un asesino silencioso, sí. Pasa mucho. Sí, sobre todo en los días más fríos del año, que fue cuando nos sucedió. Y lo más espantoso es lo que vos decís, ¿no? Que hay muchos finales que no son felices. No, claro. Realmente, digo, es horrible. Los hijos de Ventura, yo no quiero exagerar, pero zafaron de casualidad. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo, Nahuel y Fabrino, que tuvieron dos episodios en la casa de Luis, pero la verdad que también tuvieron suerte de haber tenido los reflejos para ir a pedir ayuda, pero... Realmente fue esas cosas que, bueno, cuando no es, no es. Porque, además, el ser humano es tan erróneo en ese sentido que cuando, encima que pasás una desgracia, con suerte, pero desgracia al fin, que la pasás súper mal, que tenés que pasar por situaciones traumáticas y demás, una vez que bajás de todo eso, decís, empezás a desandar y decís, si hubiese hecho y si hubiese... Lamentablemente te vas torturando un poco de decir, ay, Dios mío, cómo no me di cuenta o cómo... No, 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 esto le puede pasar a cualquiera. Yo lo que quiero dejar siempre es el mensaje, ¿no? De que le puede pasar a cualquiera, de que existe un aparatito que, por lo menos, detecta el monóxido de carbono y empieza a sonar una alarma. El Conicet, hay un proyecto muy grande en el Conicet de un médico, que en este momento no recuerdo, perdón, el nombre, pero se está viendo de que no solo lo detecte, sino que lo corte. Claro, claro, es fundamental. Y crear conciencia. Si vos ya tenés una determinada cantidad de monóxido en sangre, no escuchás ni la alarma. Claro. Porque esto es un asesino silencio. ¿Estás allí? Bueno, recién hablábamos. Qué bueno, gracias, amiga, por quedarte. Recién hablábamos de lo que pasó hace un mes. La pregunta es, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se vive después de esto, de cuando te pasa algo bisagra en la vida? ¿Y qué es lo que esa experiencia te deja, no? Hablamos de aquella intoxicación con monóxido. Bueno, como te dije recién, hace un ratito, mirá, estaba hablando lo de la surina, de resiliencia. Sí. Yo conozco bastante de eso. Y, bueno, como te dije, todo es un aprendizaje. Hoy estamos muy bien, estamos muy bien. Cambiaron muchas cosas, por supuesto. La verdad que fueron después semanas muy difíciles. Ya difícil es este contexto que nos rodea. Y no estar cerca de nuestros afectos, de no poder darle un abrazo a la mamá de Ricky, a mi papá, a mi hermana. Claro. Esto todavía quedó pendiente, ¿no? Ustedes es como que volvieron a nacer, pero a su vez no lo pueden compartir físicamente con nadie que no sean ustedes mismos. Solitos, están los tres. Claro, están solos. Es potente lo que decís. Y, de verdad, hay efectos colaterales postraumáticos sobre esto. Leí muchísimo. De hecho, hace un tiempo que tengo unas dermatitis en mis manos. Ah, bájala un poquito, a ver. Ah, mirá. No se ve mucho porque, bueno, hay buena luz. Ahí está, ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. ¿Y eso qué sería? Una suerte de... En las dos manos. ¿Te brotaste? Me broté, me broté. Yo no tengo alergia a nada, jamás tuve alergia a nada. Mi dermatóloga dice que es una dermatitis de aislamiento, se le llama así porque en muchos casos tiene que ver un poco con el contexto, no por los nervios. Puede ser de contacto también de tanto alcohol en gel y de tanta desinfección y demás. Sí, ¿sabés que ayer escuché? Pero yo me conozco. Ayer escuché en un noticiero que también empezaban a aparecer dermatitis por el uso del tapabocas. Sí, también me salió acá. Ay, mirá. Pero creo que... Es psicosomático eso. Sí, igual yo adhiero a que evidentemente hubo algo que me bajó las defensas. Además, si bien estoy súper bien arriba y gracias a Dios, tengo mis herramientas para, como te dije recién, no regocijarme en el dolor. Para mí ya pasó, punto, otra cosa. ¿La nena y tu marido también lo tienen? Ir a disfrutar. ¿A esta dermatitis? Digo, ¿la nena y tu marido también tienen esta dermatitis o sos vos sola? No, no, yo sola. Y yo, ¿sabés por qué adhiero a qué? Obviamente, me estoy controlando con mi dermatólogo y todo. No me hizo tomar corticoide o nada porque no es alérgico. Yo creo que cada uno tiene una manera de manifestar. Yo nunca caí. Claro. Yo siempre estuve, Ricky estuvo en la misma clínica, pero en el otro ala del sanatorio. Y yo siempre estuve protegiendo a mi chiquita y siempre tratando de que ella, bueno, lo viva como lo vivió, ¿no? Que era una aventura entrar a la cámara hiperbárica que es como un submarino. Ella conoció la ambulancia por dentro, ¿entendés? Todo era, la vida es bella. Y yo estaba ahí sosteniendo, o sea, que yo no pude hacer el proceso. Yo no me enteré nunca que estuve con 26, 28 grados de monóxido en sangre. Nunca mente. Por favor. O sea, sí hubo un malestar, sí lo sentí, sí me descompuse. Pero una vez que yo llegué al sanatorio, siempre estuve asistiendo a ella. Tuve una cánula, me pasaban suero o máscara de oxígeno. No me acuerdo. Claro. No, no, y bueno, eso es una madre, eso es una mamá, es una mamá. La verdad que voy a Carlos Monti, que quiere hacerte una consulta y la verdad que me encanta escucharte porque me parece que resiliencia es la palabra y que además todo lo que decís les puede servir a muchos que estén del otro lado pasando momentos complicados. Que nadie está exento, que acá no tiene que ver ni con la ignorancia propia ni con el cuidado. Nosotros, a ver, somos muy chacocos con eso, teníamos, de hecho, Ricky tenía un top con eso, de hecho, por eso cambiamos, para no cambiar un repuestito lo cambiamos entero porque como no lo habíamos puesto nosotros. O sea que nos tuvimos todos los recaudos y sin embargo sucedió. Entonces hay que estar muy atento y si pueden tener otro sistema de calefacción en la casa, muchísimo mejor. Si tienen conóxido, cómprense el aparatito, si tienen tiro balanceado, todo lo que genere calderas, demás, calefones. Y que sea ley, por favor, que sea ley. Y que sea ley, está bueno, que el Estado nos protege y nos ampare. Voy a Carlitos que te quiere hacer la última de la tarde. Muy cortita, Fernanda, enviándote un saludo desde acá. ¿Vos seguís pensando que el alma de tu mamá le salvó la vida a ustedes tres? Siempre. Mi mamá está siempre conmigo desde el día que partió, siempre lo estuvo en su presencia, pero los seres humanos en el ámbito terrenal hay cosas que no podemos hacer por el otro. Sí. Y no es ni misticismo. No, no, no. Yo elijo tener a mi madre cerca desde el día que partió porque sufrí muchísimo, nunca pude hacer el duelo definitivo, pero hace un tiempo, ahora más que soy mamá, siempre elegí recordarla con amor y siempre se hace presente, además. Mi mamá, lo conté mil veces, ella se representa en un moscardón y siempre está, siempre está conmigo. Fue la que sacudió a Giovanna para que se manifestara. Igual es muy común que en estos casos los chicos se manifiesten, pero yo creo que estuvo ahí para que Dios se manifieste de la manera que se manifestó y que nosotros pudiéramos movernos. No tengo ninguna duda, sé lo que amaste y lo que amás a tu mamá y me pasa, me pasa con mi viejo, así que no tengo ninguna duda. Te pasa con tu viejo, ¿viste? Sí, mi viejo está más presente que nunca, tengo la voz de él acá, te juro, lo escucho más que cuando podía hablar con él. Gracias Fer, te quiero, te quiero hace muchos años y mucho. Un beso a Sandrita también. Gracias, gracias a ustedes por esta entrevista, gracias siempre por todo, por seguirme ahí en Polémica en el bar, que estoy firme todos los viernes ahí, en la mesa de mujeres y bueno, nada, me encanta lo que estás haciendo en el programa y que sea tuyo. Gracias, 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 te quiero, te mando un abrazo fortísimo, cariños a Ricky y a Gio y nos reencontramos siempre. Gracias, gracias, divina, la Callejón la adoro.